Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es, solo mi voz Ah, sí ¿Y ahora? ¡Shh! El castillo de lo inconsciente De Amado Nervo 1870-1919 El castillo de lo inconsciente Yerguese sobre una roca enorme, aguda y hosca Rodeada de abismos Entre la roca y la montaña vecina Derrúmbase el agua torrencial que luego se arrastra allá en el fondo lóbrigo Su estruendo se oye de lejos sordo y hasta apacible Y sus espumas, fosforescentes desde la altura, se adivinan en las tinieblas Por donde quiera, como guardia de honor de la roca, levántanse agujas ásperas, dientes pétreos y se erizan matorrales de espinos Pero en las noches de luna, con qué arcano prestigio radian en lo alto los vitrales del castillo divino en que mora la paz Solo pueden escalar tu morada eminente los que han sangrado en todos los colmillos rocosos Los que se han herido en todos los espinos Yo era de estos Yo merecía habitar en la masión de sosiego Y una noche apacible, guiado por el celeste farro lunar, emprendí la ascensión al castillo Sobre una robusta rama inclinada atravesé el torrente Varias veces el vértigo estuvo a punto de vencerme La corriente rabiosa hubiera destrozado mis miembros La colérica espuma me habría cubierto con su rizada y trémula blancura Pero yo miraba a lo alto, al castillo, que mansamente se iluminaba en el picacho gigantesco Y una gran esperanza descendía hasta mi corazón y me daba aliento Salvado el abismo, hube de escalar la roca ¡Ay! Cuántas veces en sus asperezas me herí las rodillas y las manos Cuántas otras me vi en peligro de caer al torrente que, como dragón retorcido y furioso, parecía acecharme Sus espumas llegaban hasta mí, humedeciendo mis destrozadas ropas Pero mi anhelo de llegar al castillo era demasiado intenso para no triunfar Y muy avanzada ya la noche, franqueaba yo por fin los últimos obstáculos Y me encontraba en la breve esplanada que precedía a la gótica molly Una mansa lluvia de luna caía sobre aquel espacio abierto La imponente masa, a su imprecisa luz, era, con sus torreones, sus almenas, sus ojivas, sus terrazas, sus techos agudos Más bella que todos los ensueños ¿Con qué temblor llamé a la puerta? ¿Cómo resonó en el silencio el altavón? Esperé No sé cuántos minutos Oía mi corazón golpearme el pecho como un sordo martillo De muy lejos venía a mis oídos el rumor confuso del torrente Allá, en la Hondura, adivinaba-se un océano informe de sombras y de luces Y el hervidero de plata de las aguas Por fin la puerta se abrió dulcemente y una figura pálida, envuelta en un manto blanco, apareció en el umbral La paz sea contigo, me dijo ¿Qué buscáis aquí, extranjero? Ese don santo que acabas de desearme, le respondí La paz ¿De dónde vienes? De lo más hondo de aquellos abismos Y le señalé con un amplio gesto la perspectiva lejana He sangrado en todos los espinos Me he desgarrado en todas las rocas Conozco el filo de todos los quejarros ¿Sabes lo que encontrarás aquí? El paraíso del no pensar No te asusta la inconsciencia La ansío Allá abajo las breves horas de sueño eran mi bien único Tus más bellas ideas, tus más luminosas imágenes se extinguirán para siempre Nunca más sonará en tu oído la delitosa melodía de las rimas Nunca más el choque de los conceptos vibrará en tu cerebro Tu memoria no descorrerá ya sus telones de luz amable o trágica Será como si te hubieses bañado en el leteo Como si gustases la flor del olvido en la isla de los rotófagos Eso quiero Los seres que amastes no vivirán ya en tu recuerdo su vida vagarosa de fantasmas Los enterraré para siempre Ni siquiera te acordarás de tu nombre Tu personalidad naufragará eternamente en este océano de la total amnesia Pero seré feliz Lo serás Pero sin saber qué hero eres Sin darte cuenta de tu suprema aventura Esta es la divina ciudad del Nirvana de que habla el Buda Este es el albergue del silencio interior Este es el sosegado sueño del yo Aquí toda individualidad se diluye como la gota de agua en el mar Aquí el maya tenaz desaparece Aquí todo es idéntico con el todo La relación de tu ser con el universo acaba El ser y el no ser son una misma cosa Aún es tiempo Vuelve a pasar la esplanada y desciende hacia el dolor Que hiera y matata pero individualiza Baja hacia el torrente Arrástate de nuevo entre las rocas Duro es el arrastre pero quien se hace mal eres tú Mientras que aquí el bien no satura Pero tú ya no existes En el bien están más el bien no está en ti Vacile Oh mísero apego al yo Cadena que nos liga con tantos eslabones al mundo de la ilusión Fuiste más fuerte que el anhelo de paz El hombre blanco notó mi vacilación Inclinó melancólicamente la cabeza Fue cerrando con suavidad la puerta La puerta que da acceso al divino ignorar Y me dejó allí Solo con la luna Tornea bajar hacia el torrente Más duro era el descender que había sido el subir Los filos de la roca serían con mayor encono La luna Descendía ya como un dios triste Aureolado de plata hacia su ocaso Allá en lo alto Cada vez más en lo alto Los vitales del castillo brillaban misteriosamente Con la herida ensangrentada diestra Envié un supremo beso de amor y de dolor Aramorada es del sal Paraíso perdido Y M de nuevo en la otra orilla del torrente M de nuevo entre los espinos Héroe de nuevo en el osco valle Del pensamiento y del dolor Del pensamiento y del dolor M de nuevo en el oscoσει en cuanto a suavidad